Francisco Omar Santos denuncia que luego de seis años de haber trabajado en la alcaldía del municipio de Tenares, fue suspendido junto a 46 personas más, por la nueva gestión que encabeza la alcaldesa Andreina Español, sin darle sus prestaciones laborales. Que nosotros estamos esperando por la vía pacífica que nos resuelvan, pero que también estamos dispuestos a enfrentar en el terreno que ellos quieran, también estamos dispuestos para enfrentarlo. NTN, Joanny Cordero.